Bienvenido al canal en Youtube de loscomensales.es Hoy vamos a comentar un restaurante que visitamos en Tarragona llamado Lola Tapas y Platillos que se encuentra bastante cerca de la catedral en una plaza denominada la Plaza de las Fuentes Es un pequeño local donde tuvimos una cena bastante agradable y bastante completa Pedimos pan con tomaca que como podemos ver aquí llevaba un componente de orégano también algo de pimienta La verdad es que estaba buenísimo y fue el mejor pan con tomate que tomamos en toda Cataluña en nuestro viaje Incluso es que repetimos de lo bueno que estaba Pedimos también fuera de carta porque tenían una carta bastante extensa pero también tenían otros productos que venían fuera de carta Hortiguillas Como podemos ver es una ración bastante maja y estaban muy bien fritas, bien elaboradas crujientes, sabrosas Boquerones rebozados que podemos decir exactamente lo mismo del punto anterior venían en una especie de cucurucho de papel para absorber el exceso de grasa que en realidad es más una cuestión de presentación que de que práctica puesto que como digo no tenían grasa También pedimos unas mollejas de cordero Podemos verlas grandes, tostaditas, con su perejil, un poquito de aceite Bastante bueno, muy sabrosas igualmente Y también pedimos una tabla de quesos Como podemos ver la tabla es bastante grande La camarera muy amablemente después de ver lo que habíamos pedido nos preguntó si realmente no preferíamos tener media tabla en lugar de una pero nos vimos con fuerza y dijimos que una completa Al final nos arrepentimos porque no pudimos probar ningún postre pero bueno, los quesos estaban bien pero tampoco nada extraordinario aunque la proporción es muy buena En realidad nos gustó muchísimo el pan con tomate y los productos que nos ofrecieron fuera de la carta que fueron los que elegimos No quiero decir que los que estén en la carta no estén bien pero vamos, fue lo que probamos Como vi, no tomamos un Nita del Priorato También muy aceptable Y esto es todo Muchísimas gracias por seguirnos en el canal de Youtube de loscomensales.es Hasta pronto